hola muy buenas a todos y a todas estamos un momentito más en este gran rincón en el rincón de nuestra madre tierra es un rincón mágico pero también es un rincón que iremos aprendiendo cómo aprovechar muchas piedras que tenemos muchos cuarzos que nos hemos comprado y a veces pues no sabemos para qué usarlos o qué poderes energéticos tiene o a qué puedo yo decir bueno pues ya que tengo este cuarzo qué cualidades tiene o qué posibilidades tengo yo de colocármelo también en mi cuerpo para mejorar pues vamos a aprender cada día un poquito más hoy os quiero hablar de la selenita estas dos son una selenita esta es tipo lámpara que se puede encender en las casas y esta no está es tipo como un cuarzo bueno la selenita se le llama hay en muchos sitios que se le llama lubulita en otros se le llama la piedra de la luna no es en otros se les llama también la lava volcánica de la luna mentira también son selenitas no les pongamos más nombres porque lo que nos faltaban ya de por sí que hay tantos cuarzos cada uno su nombre lo inventemos a una piedra siete nombres la selenita es una es un cuarzo super barato aquí donde veis que este tamaño pues creo que cuesta 18 euros que es que encima es algo muy económico y sobre todo a ver nos vale para todo el mundo pero se usa muchísimo en sitios que se trabaje con terapia o en sitios que se trabaje con mucha gente para crear un buen ambiente lo podemos tener en una sala de un dentista mismo porque la gente que está esperando tiene susto tiene miedo que me va a hacer que no me va a hacer entonces la selenita si es en lámpara crean un ambiente como no están no se pone tan naranja como sería la piedra de sal pero coge un colorcito anaranjado entonces nos crea buen ambiente y no vamos a tener tanto miedo cuando tengamos que ya pasar a la consulta en una consulta de de pues un masajista terapias alternativas de todas pero en nuestra propia casa también necesitamos tener armonía necesitamos tener un rincón de nuestra paz entonces lo podemos tener así la podemos tener así más pequeñita porque ella lo que hace es como absorbe las energías que tenemos más conflictivas en el hogar en el sitio de trabajo donde sea y va limpiando y ella emite energías mucho más como más energéticas entonces nos va a ayudar a limpiar la mala energía y a transformar la buena energía otra cosa que tiene muy importante la selenita es que nos nos aporta muy bueno para meditar si yo tengo una selenita sobre todo si es de lámpara encendida y me quedo mirándola a ella enseguida voy a conectar con una vibración más alta para poder entrar en esa conexión de meditación en ese relax en ese estado de calma o en esa paz interior que todos necesitamos otra cosa la selenita se trabaja también pero tiene que ser porque hay varias selenitas mucho más transparente para hacer meditaciones telepáticas si yo tengo una selenita y tengo otro amigo o amiga que tiene otra selenita podemos quedar en un momento cada uno con nuestra selenita y hacer una meditación para cada uno si yo por ejemplo me duele una pierna le pido a esa persona que haga una meditación para mí para que se me pase el dolor de la pierna y a través de la selenita se va a mandar esa energía mucho más potente lo que pasa que esas selenitas son muchísimo más transparentes tienen como unos rayos un poco parecido al ópalo que tiene esos rayos un poquito más azules pero son más cristalinas pero estas que están en todos los comercios son muy económicas y nos aportan mucho equilibrio paz y armonía y vivimos en un momento que necesitamos todos tener ese momentito de esa conexión energética y también nos va a quitar mucho en su estrés yo creo que todos deberíamos tener algún cuarzo en nuestra casa porque vuelvo a decir es algo muy económico muy barato y tiene la gran potencia de sabernos curar nuestro cuerpo nuestra mente y nuestra alma y muchas gracias por escucharme y que en otro momento seguiré explicando pues más maravillas de nuestra madre tierra y